Bueno, vamos a pasar ahora a Colombia. El año acabó con la muerte de 14 guerrilleros de la FARC en una operación que se llevó a cabo en el departamento de Antioquia. Esto fue lo que informó en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos, quien detalló que la maniobra fue dirigida contra el Frente 5 de la guerrilla. Por su parte, el director de la Policía Nacional dio detalles durante una rueda de prensa de cómo se llevó a cabo la operación denominada Fortuna. Logramos ubicar esta zona campamentaria de una columna móvil del Frente 5 de la FARC bajo el mando de alias Mayerly, quien salió gravemente herida. Y de acuerdo a un audio que tenemos, ella indica que está haciendo coordinaciones para desmovilizarse, pero que todo fue destruido. Pide apoyo a sus compañeros de la FARC y ellos se lo niegan por el trabajo que está haciendo por parte de la Fuerza Pública en esta zona campamentaria. Hay que indicar que fueron neutralizados 14 guerrilleros, asimismo incautados 15 armas de fuego entre ellos, 13 fusiles e importante documentación de análisis para el trabajo de la inteligencia policial. Esta es una operación coordinada con las Fuerzas Militares y con la Fuerza Aérea Colombiana.